La próxima semana son las vacaciones ¿Estás lista para irnos de viaje? Sí, claro. ¿A dónde vamos a ir? A la playa, por supuesto ¿Me puedes explicar esto? Sí, te explico, te explico Oh, espera Espera, te explico Ven No, no quiero Sí, fui yo Que supo valorar tu cariño Sí, hoy soy El que pregunta por qué no estás conmigo Sí, fui yo El que jugaba cada día contigo Sí, hoy soy Quien se arrepiente por el daño que hizo Sí, fui yo El que te hizo gastar el tiempo conmigo Y en el adiós Simplemente me declaró perdido Fui un idiota Porque no supe valorar lo que me dabas ¿Quién te mentía cada vez que me abrazabas? Fui un idiota Que te engañaba con un beso en las mañanas ¿Quién pretendía que tu amor no le importaba? Y la persona que amaba y se entregaba Siempre eras tú Fui un idiota Fui un idiota ¿Quién te mentía cada vez que me abrazabas? ¿Quién te mentía cada vez que me abrazabas? Fui un idiota Fui un idiota ¿Quién te engañaba con un beso en las mañanas? ¿Quién te mentía cada vez que me abrazabas? ¿Quién pretendía que tu amor no le importaba? Y la persona que amaba y se entregaba Siempre eras tú Siempre eras tú Siempre eras tú Siempre eras tú Gracias.